Continuamos compartiendo con toda la familia dominicana que de 9 a 11 sintoniza como en casa nos permite compartir no solamente información sino también entretenimiento y sobre todo yo digo que siempre nos regala esa oportunidad porque esto que hacemos lo hacemos con el corazón y con el deseo de que usted obtenga de 9 a 11 todo lo que necesita saber. Hoy es martes y como de costumbre ella siempre viene con ese deseo de que usted tenga toda la información sobre belleza por dentro y por fuera. Hoy nos acompaña la doctora Natacha Polanco. Buenos días y bienvenida. Buenos días Kimberly. ¿Cómo estás? Todo bien unos días sin verlos a ustedes. Sí, tenía varios días. Ya se necesitaba que volvieras a conectar con nosotros. Está muy linda Natacha. Como siempre. Gracias. Doctora, hoy vamos a tratar un tema que tal vez no se trata tanto o no todas. O que no lo familiarizan tanto con la piel. Exactamente porque lo consumimos pero tal vez no le damos la importancia necesaria. Vamos a hablar sobre los probióticos y los prebióticos. ¿Qué son? Exactamente. Hoy vamos a hablar de este tema porque actualmente según los últimos estudios sabemos que la salud de la piel aunque no se crea comienza en el intestino. Entonces vamos a aclarar primero los términos como dices. Probióticos son esos microorganismos que viven en nosotros que son beneficiosos, organismos vivos y nos ayudan a metabolizar, a transformar ciertos alimentos y viven con nosotros de forma saludable. Ok. ¿Cuál es? Cuando usted menciona, viven con nosotros. Son microorganismos vivos, sí. O sea, que están en tu piel, que están en tu intestino, que están en tu tracto completo, en tu boca. No se sienten. Viven contigo desde que naces. O sea, naces. Ay, me están haciendo coquillita. A ver. Oye, naces e inmediatamente comienza a desarrollarse esa microbiota, ese microbioma, que son esos microorganismos que van a vivir contigo toda tu vida. Ok. Esos son los probióticos. Los probióticos. Los probióticos, vamos a decir, que son los alimentos de esos microorganismos buenos. Porque, recordemos una cosa, tenemos en el cuerpo microorganismos buenos, pero inmediatamente ocurre un desbalance en esa microbiota, en esos microbios normales que tenemos. Entonces, ahí viene la inflamación y la enfermedad. Ok. Por eso la importancia de mantener una microbiota, un microbioma saludable en el cuerpo. Ok. Entonces, ¿por qué decimos que la salud de la piel comienza en el intestino? Porque si hay un desbalance, se ha visto que si hay un desbalance en estos microorganismos, eso se ve reflejado en la piel. Ya está probado con la dermatitis atópica. Ok. Las personas que tienen acné, los microorganismos que tienen en su piel, tienen un desbalance, los microorganismos buenos, recordemos. Pero, ¿qué pasa? Mi microbiota y la tuya son diferentes. Las de José es diferente. O sea, los microorganismos que viven contigo son propios tuyos. Ok. Es algo que produce el cuerpo y me pertenece a mí. Y te pertenece a ti y te defienden a ti. Ok. Entonces, por esto, la importancia de tener una alimentación rica en probióticos y prebióticos para que eso se refleje en tu piel. Ok. O sea, que si yo, por ejemplo, tengo algún tipo de problema en la piel, en el rostro. Puede ser. Tienes un tiempo con muchas cremas, con muy buenas y siguiendo las rutinas, como me indicó la doctora. Exactamente. Es momento, entonces, de verificar por dentro. Si tienes algún problema gastrointestinal, puede ser que el problema inicie desde ahí. Ok. Y se puede reflejar en algo tan básico. Como el acné. Como un acné. Si la microbiota de tu piel está desbalanceada, puedes tener resequedad en la piel, irritaciones. Y como tú dices, usas productos y usas productos y no ves un cambio. Porque hay que comenzar a trabajar de manera interna. Ok. Actualmente, se están estudiando, se está estudiando la incorporación de probióticos y prebióticos en productos, en cremas. Está aprobada ya su uso de manera oral, o sea que tú te tomas una pastilla de probiótico, de prebiótico y te ayuda. Pero ahora se está desarrollando tecnología para implementar las cremas. Para poder ya suplementar lo que necesitas. Exactamente. Para que esa defensa, porque es una defensa para nosotros, esté al punto más óptimo. También tenemos que usar nuestro protector solar. Todo eso afecta la microbiota cutánea. Doctor, usted mencionó en la alimentación, ¿cuáles son esos alimentos que podemos ingerir, que nos pueden...? Mira, el plátano es rico en prebióticos, la cebolla, el ajo, el chocolate, el chocolate negro. Ah. Ah. Yo te voy a decir, voy a comer el otro. Yo tengo mucho. No, te querías comer el otro. El chocolate que es negro. Probióticos, sabemos el yogur. Ajá. Hay mucha gente a veces que consume unas altas cantidades de antibióticos. Y mira que el nombre se relaciona, antibiótico y probiótico. El antibiótico te va a destruir todos esos microorganismos, tanto los buenos como los malos. Entonces, ahí viene el uso del probiótico después para regularizar esa flora que fue destruida por el antibiótico. Wow. Entonces, ahora realmente son términos que se están comenzando más a implementar en medicina estética y demás. Pero que vamos a verlo mucho porque la investigación se está enfocando mucho en esta parte porque se ha visto que los beneficios de tener una flora intestinal saludable te beneficia incluso el Alzheimer y muchísimas enfermedades que no vamos a entrar en el tema porque no corresponde. Pero la salud intestinal es básica para la piel. Es básica para la piel y para todo. Para todo. Incluso tiene que ver la salud intestinal y el tema de los probióticos y los prebióticos con el tipo de cambio que pueda tener, por ejemplo, el cabello. ¿Influye en la mejor forma? También con el cabello. Yo te digo que se está estudiando en la obesidad, en el pelo, en la piel, en el Alzheimer. O sea, al final se considera el intestino como nuestro segundo cerebro. Wow. Entonces, vamos a comenzar a cuidarnos desde adentro para que esto se refleje en la piel. Nosotros tenemos muchas pacientes con acné que están yendo al gastro. Ok. Entonces, ¿cómo podemos o cuál sería el primer paso para una persona que quiere examinar y ver, ok, ya he probado cremas, ya he probado rutinas, ahora, ¿dónde tengo que ir para ver si los probióticos y los prebióticos están en orden en mi cuerpo? Mira, eso se le, o sea, todo el mundo se va a ver beneficiado con el uso de pre y probióticos. Ok. Pero hay personas que tienen ciertas condiciones, lo vemos en su historia clínica, y de ser necesario, entonces, le mandamos al gastroenterólogo para que comencemos a regularizar tanto la nutrición como cualquier problema o inflamación que pueda haber en el tracto. Ok, excelente. Aparte de eso, usted ahorita mencionó los alimentos que tienen prebióticos. Y los probióticos, el yogur, el yogur es perfecto, un perfecto probiótico, pero recuerde que no es un yogur lleno de azúcar y todo este tipo. Sí, sí, por ejemplo, un yogur que tienen como, con muchachos que tienen, que vienen con toda la fruta, con todo. Un yogur natural, el kimchi es muy bueno, que es repollo fermentado, toda esa comida que sea fermentada te va a favorecer con los probióticos también. Excelente tema, ya usted sabe, aquí tiene una nueva opción, yo creo que cuando tenemos opciones de ver y entender. Sí, y vamos a comenzar a ver hasta probióticos, te digo, en desodorantes. Sí, eso también tiene que ver. Sí, están implementados en desodorantes, en champús, en cremas, o sea, tenemos que adaptarnos a esta idea porque ya comienza a implementarse mucho en cosmética. Bueno, y si ya se está implementando, la primera información yo creo que escucho de esto, viene de la doctora Natacha. Gracias por acompañarnos. Gracias por siempre traer información que aportan un poquito de luz, que aportan también herramientas, porque muchas personas tal vez no conocen. Hola. Hola. Y sobre todo, tranquila. Hola. Sobre todo, tener la oportunidad de felicitar a mi querida Natacha. En este día tan especial, tú sabes que sí, en este día tan especial y agradecerte en nombre de toda la raza masculina, todo lo que haces por nuestro cuidado. Gracias. Sí, de acuerdo. Y también en favor de todas esas mujeres que van a ponerse en tus manos y de los profesionales que tenemos allá en Bella Vavor y Spa. Chicas, ustedes han escuchado que, bueno, vienen reglamentos para poder cubrir a las personas que le roban los celulares. ¿Verdad? Eso está muy bien. Sí, exacto. Pronto tendremos ya reglamentos que usted va a declarar si su celular está perdido y el que se lo robó o lo cogió sin permiso, se va. El licenciado Juan Medina estará conversando con nosotros, haremos conexión con él, es especialista en este tipo de temas. Y no sé si a usted, doctora, le ha causado problemas el estado del tiempo en estos días. Me ha gustado. Oh, le gusta la lluvia y eso. Ah, caramba, apapucharse en tiempos de lluvia.